Hola qué tal? Hoy les quiero explicar el porqué del punto viborita. Porqué insistimos tanto en el punto viborita? Que es un poco un invento, pero no es un invento, porque es lo mismo que el Santa Clara o punto musgo o punto bobo, es decir que cuando yo tejo siempre para un mismo lado, si yo tejo siempre para abajo, siempre derecho, qué logro? Logro el punto Santa Clara y nosotros hacemos siempre revés, es decir que si yo tejo siempre revés, ya sea en el derecho de la prenda como en el revés de la prenda, logro lo mismo, visualmente se logra lo mismo que el punto Santa Clara, pero saben porqué insistimos tanto en ese punto viborita? Yo quiero que ustedes observen acá. En esta pequeña muestra, si usted observa, este es el Santa Clara, mire los bordes, a mí los bordes no me gustan tanto, no quedan muy prolijos y es como flojo. Toda esta muestra está hecha con la misma aguja y sin embargo, si ustedes la observan, miren, parece que lo de abajo tuviera un poquito más de puntos, yo le echo una marca para que diferencie. ¿Por qué nosotros utilizamos este punto viborita? Que si usted lo observa tiene otra tensión, a mí me encanta cómo queda el borde, súper prolijo y siempre nosotros tejemos todos los primeros puntos. Entonces, ¿por qué insistimos en este viborita? Y yo le voy a decir por qué. Porque la mayoría de nosotras las que tejemos, tensionamos de mejor manera cuando tejemos revés. Entonces, el viborita hace que mi prenda quede mucho más durita, le diría, con más prestancia que el Santa Clara, que es todo para abajo. Y el otro secreto importante del viborita, ¿sabe cuál es? Que generalmente en el revés de la prenda, yo no trabajo y que logro descansar. Que yo cuando esté tejiendo el viborita, en el revés descanso. ¿Qué vamos a hacer después? Ahora yo después voy a ejecutar el viborita para que lo vean. Y después, ese viborita lo utilizamos para el punto de orillo. ¿Qué es ese punto de orillo? Ese punto de orillo tiene un viborita y un derecho sin tejer. Y que le diría que lo utilizo en casi todas las prendas, porque es un buen acabado, re fácil para coser y queda muy prolijo. Así que lo que vamos a hacer ahora es el viborita. Todo para arriba. Es todo revés. Y ya le dije, casi todas las mayorías, tensionamos más cuando tejemos revés. Por eso es tan prolijo y tan lindo el punto viborita. Y otro dato, como le dije, todos los puntos se tejen. Es decir, el primero lo tejo, porque así me queda un buen orillo para después la costura. Ahí lo ven. Yo cuando estoy haciendo el punto viborita, que siempre revés, me gusta marcar y decir cuál es mi derecho de la prenda. Imagínese que usted está tejiendo una ropa para bebé, que directamente empezamos con la misma lana que tejemos. Acá estamos. Todo revés. Yo insisto que siempre hay que marcar el derecho de la prenda. Y no es solamente que yo diga, no, la colita de tal lado va a ser el derecho o la colita del lado derecho o izquierdo. No, yo en el caso de este, que estoy tejiendo, ya le dije, viborita, que es como un Santa Clara, todo revés. Yo elijo cuál es mi derecho de la prenda, porque es el que más me gusta. Yo monté los puntos, como yo les enseñé con esa doble E. Bueno, esto, a mí a veces cuando hago mi prenda, mi zócalo, en vez de hacer elástico, viborita. A mí, por ejemplo, no me gusta tanto como queda esto. Entonces, ¿qué hago? Doy vuelta, observo y me gusta más como queda esto. Entonces, si a mí me gusta que este sea mi derecho de la prenda, automáticamente lo debo marcar. Lo marco y digo, por ejemplo, con una lanita de color como yo siempre digo, marco y digo, o un ganchito, este es mi derecho de la prenda. ¿Y para qué lo marco? Porque cuando yo sé cuál es mi derecho de la prenda, voy a iniciar mi punto, voy a hacer correctamente el punto de orillo que elegí en el derecho de la prenda. Porque acuérdense que yo siempre le digo que lo importante es cómo voy a terminar la prenda, cómo voy a coserla. Así que ya hoy aprendimos el punto viborita, que como verán, es muy lindo y tiene buena tensión. Y además, en la próxima, ya que sabemos el punto viborita, les voy a enseñar ese punto de orillos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!